Caja Rural de Soria ha obtenido la distinción de entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dentro del programa óptima de la Junta de Castilla y León. La ceremonia que contó con la presidencia del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha tenido lugar en Valladolid. Cuesta mucho pensar en, sobre todo a las mujeres, lo difícil que es que tengan que ser reconocidas por género y no por talento. Y sabemos el difícil camino que llegara hacia los puestos directivos, hacia la proporción real de la igualdad por talento, por oportunidad y no por género. Sin embargo, si la Junta, o si cada uno de nosotros no hiciéramos un trabajo decidido y no lo fuéramos apostando, el camino sería mucho más raro. Seguiremos viviendo en esta difícil situación, seguiremos apostando por la introducción de mujeres, aceptando que cada una de vosotras tengamos que pensar en cada momento esta situación. Estamos en un entorno competitivo, en un entorno de crisis y nosotros sabemos, pensamos que las mujeres ocupan la entrada de la sociedad. Pensamos que nosotros podemos buscar modelos que nos interponen. Somos una casa rural, somos una cooperativa de créditos, las dos han sido remasados, eso es cierto, vinculados al sector agrario. El sector agrario es un sector tradicional de hombres, es un sector tradicional de gente trabajadora mayoritariamente hombres, que es el 100%, y los puestos directivos no me permitan de hombres. Es lógico, nacimos esa educación rural. Y ahora estamos intentando cambiar para hacer barco universal, sin olvidar nuestros orígenes, que nuestros orígenes claramente sean ser una cooperativa, no de base social. No aplicamos una política de cuotas, no queremos aplicar una política de cuotas, pero sí que nos proponemos números. Para llegar a la igualdad no nos proponemos llegar a unos saltos cualitativos en porcentaje, pero sí pensamos que tenemos que llegar a unos pasos. No les digo cuántas directoras tenemos en las oficinas, pero hace tres años no teníamos ninguna. Y no queremos llegar al 50%, aunque pensamos que debemos tener al menos el 50% de directores. No tenemos un plazo. Eso. Por último, quiero decirles, además de nosotros, como espejo que les decía, y segundo como a recoger este premio, los premios son reduciendo al trabajo bien hecho. Desde luego no son coyece. El año pasado, Cajal de Soria se certificó como empresa plenamente responsable, esto lo conoce también el Estado a través del Ministerio de Sanidad, con la Fundación Familia. Hace unas semanas hemos recibido a la Fundación Alárez como el mejor mediano preso del país por nuestro programa de conciliación de la vida familiar y laboral, del que estamos especialmente orgullosos. Pero ahora un reconocimiento local, un reconocimiento en casa, como es en la Junta de Castilla de León, pues también nos llena orgullo y nos sirve, bueno, un poco de base, como decía, para el cuerpo humano, para toda la caja. Y un poco de moderarse en el punto de la empresa. Este proceso de mejora continua se traduce en un compromiso con el bienestar de los empleados de la entidad. Llega a la proporción que en la calle existe entre hombres y mujeres, y no solamente en cuanto al ingreso, sino como se ha dicho aquí también, en cuanto al mantenimiento de esa igualdad, y sobre todo a la promoción, y que las mujeres participen en la empresa al mismo nivel que pueden participar los hombres, que por mérito y por capacidad lo pueden hacer. La caja ha sido la única soriana de entre las 12 empresas que han conseguido este distintivo. Gracias. 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 Gracias.